Música Buenos días gente, hoy hace un día que lo flipas en Tokio la verdad Hoy estoy visitando Daiba, que es una isla artificial que todavía no había visitado de las otras veces que había venido Y dicen que es la ciudad del futuro Es una zona rollo con edificios y estructuras y cosas así como bastante futuristas que se hizo hace muchos años Durante una época como que no triunfó demasiado este sitio Y luego ya desde hace bastantes años pues ya se ha popularizado Ya han puesto con centros comerciales y viviendas y de todo Y está bastante guay, es donde está la sede de Fuji TV También donde está el Gundam, este robot gigante Entonces vamos a ver si encontramos estas cosas tan chulas Yo las enseño, vamos para allá Música Por cierto, luego he quedado con un buen colega Y no os voy a decir quién es porque luego lo veréis en un vídeo Seguramente grabemos algo Pero bueno, voy a aprovechar para explicaros un poquito La experiencia en el hotel Capsula Es más, me voy a sentar aquí porque Esto va a ser divertido La explicación no Tiene gente y me da vergüenza hablarle a la cámara aquí para en medio Bueno, lo que os comentaba es que cuando pasa gente me da vergüenza O sea, ya en casa es muy fácil, ¿sabéis? Hablarle a la cámara porque estás solo Pero en la calle es otro rollo, ¿no? Que luego pienso, pues si no me entienden Pero bueno, pues... Hotel Capsula, opiniones A ver, para una noche está bien Pero me tengo que quedar aquí hasta el lunes Hoy es jueves ¡Me está dando un palo! O sea, me está dando mucho palo porque... Hay peña, o sea... Bueno, o sea, a ver, claro, es lógico Son cápsulas unas al lado de las otras Y la gente ronca, hace un poco de ruido Pero es que esta noche... A ver, he podido dormir, pero un poco así regulero Porque yo digo, hay un tío roncando Y digo, qué raro que no pague rencor toda la noche Y cuando me he despertado y salgo Veo que habían dos o tres pavos ahí roncando Que dices, pues... Pues bien, ¿no? Que dices, pues como me ha dicho mi colega Zordor Pues pa' qué vas a un Hotel Capsula No te quejes, cabrón Pero... Y tienes razón, ¿eh? Tienes razón, pero bueno Me apetecía tener esta experiencia Solución, pues nada Pues antes de irme a dormir hoy Me compré unos tapones para los oídos Que me dejé en Barcelona Por cierto, que ya los había comprado Preveyendo, prevendo Como coño se dice ¡Comor! Teniendo en cuenta estas cosas Pero me los he dejado Así que nada Bueno, pues ya estamos aquí en Diversity Tokio Plaza, ¿vale? Un centro comercial Muy conocido de aquí De Odaiba Y voy en la busca del Gundam gigante Voy a ver si lo encuentro Mírate ese edificio de ahí al fondo O sea, este de aquí Pero qué puta locura edificios son estos El día de momento va bien Me he despertado una hora razonable El colega con el que he quedado luego Me había dicho de ir a un museo Pero me ha dado mucha pereza Ir al museo Porque había quedado a las 10 Y casi que ya a las 10 Es cuando ya he salido Bueno, acabo de desayunar y tal Me estoy tomando el viaje con mucha calma Y nada Pues estoy en la búsqueda del robot gigante Pues no lo veo ¡Oh, sí, ya lo veo! ¡Madre mía! Ahora lo vais a ver No estoy muy puesto en la serie Pero por lo que parece Este robot es el Gundam Unicorn O algo así, ¿no? Porque tiene como un cuernecito unicornio Se ve que lo han puesto hace relativamente poco No sé si es que los van cambiando Que a cierto tiempo los robots Pero para cambiar esto debe ser un follón Están guapísimos La verdad es que sí Y ahora aquí está el Gundam Café Que es como una tiendecita Que voy a entrar a ver qué hay No es que... No creo que me compre nada Porque no es que siga la serie Pero me parece curioso ¡Oh, sí, ya 셋! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.